¡Suscríbete al canal! Y ha brindado consultoría organizacional a clientes del sector público y privado desde startups hasta miembros del Fortune 500. Ishaka Dices, reconocido como uno de los 30 top leaders en el mundo por la revista Leadership Excellence y como uno de los mejores comunicadores entre los líderes mundiales del 2017. Para implementar decisiones necesitamos que la decisión esté bien definida. Tiene las cuatro imperativas. ¿Qué, cómo, cuándo, quién? Que se decidió en un proceso correcto y seguimiento correcto. Esto es que ya hablemos de esto en las sesiones pasadas. Y debes de tener CAPI. O ya la tienes o debes de llegar a tener CAPI. Resolviendo pre-problemas o pre-pre-problemas. El fin que tienes que tener es CAPI. O individualmente o como un equipo. ¿Por qué CAPI? Cada uno de sus componentes, aquellos que tienen autoridad, aquellos que tienen poder y aquellos que tienen influencia, cada uno de ellos tiene diferentes intereses. Aquel con autoridad, digamos, tiene interés que aumentar utilidades. Porque es el dueño y quiere tener que más utilidades. Bueno, es dueño. Aquel con poder, ¿qué quieren? Mejor condiciones de trabajo, más sueldo, más vacaciones y quién sabe qué. Y más. Tienen diferente interés. Diferente interés. Aquel con influencia quieren más aprendizaje, más conocimiento de la teoría, más... Profesionalismo. Diferentes intereses. Para implementar decisión, todos esos que nos necesitamos, su colaboración, necesitan tener interés común. Si no hay interés común, no se va a implementar tan fácil. Se debe de llegar a interés común. Pero ahí hay problema. ¿Qué es el problema? No hay interés común. No hay interés común ni un matrimonio. Por favor, la realidad no es. ¿Qué quiere ella? No es necesariamente qué quiere él. Y qué quieren los hijos es totalmente diferente. ¿Y qué quiere la suegra? Diferente totalmente, ¿no? ¿Y qué hacemos? No hay interés común. ¿Qué hacemos? Quiere decir, por falta de interés común, y ahí viene de conflictos. Conflictos vienen de dos lugares. No nos entendemos porque somos estilos diferentes. Tomamos decisión de manera diferente. Vemos diferentes cosas. Tú miras el futuro, yo miro el pasado, este mira el presente. Tú quieres más rápido, yo quiero más lento. Somos diferentes estilos. Esto es un... Una... Un... 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 Otro raíz de conflicto es conflicto de intereses. ¿Qué quiero yo? No quieres tú. ¿Qué quiere él? No quiere... ¿Y ahora qué hacemos? Estos conflictos pueden ser destructivos. Los socios se separan. Un socio tiene hijos y quiere continuar la empresa. Otro no tiene hijos y ya se quiere jubilar. Tienen diferentes intereses. Y no es raro que se van a pelear o se van a separar. No es raro que los sindicatos hagan juelga porque tienen diferente interés que tiene el dueño. Ahora, ¿qué hacemos? 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 Estos conflictos pueden ser destructivos. Estos conflictos pueden ser destructivos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estos conflictos pueden ser destructivos. Estos conflictos pueden ser destructivos. Por favor, no luchar contra eso. Es normal. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Esto puede pasar que se hace destructivo. No nos entendemos. No nos entendemos. No estamos viendo la misma cosa. Nos peleamos y ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué es cambio? Cambio es la vida. Cuando no hay cambio, es la muerte. ¿Y qué es vida? Y muchos matrimonios dicen, la vida, el buen matrimonio, es dar y tomar. Dar y tomar. ¿Qué quiere decir? Give and take. Tenemos conflictos de interés. Bueno. Pero para ti es más importante, no para mí. Lo hacemos como que eres tú. Consigo. ¿Por qué? Porque tengo confianza. Que en el siguiente caso, cuando es más importante para mí, vas a coincidir conmigo. Vas a estar a mi lado. Y alguna vez yo te apoyo a ti. Tú me apoyas a mí. No debes de ser siempre como yo quiero. No debes de ser siempre como tú quieres. Alguna vez como tú quieres, te apoyo. Aunque que es contra mi interés. Porque tengo confianza que vas a reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Conflictos de intereses son constructivos cuando ya hay confianza mutua. Tengo confianza. Tengo confianza que tú tienes mi interés en tu corazón y no solamente tu interés. Y tienes fe que yo tengo en mi corazón tu interés. No voy a tomar decisiones que te van a hacer mal a ti. Y tú no vas a hacer decisiones que van a hacer mal a mí. Es buen matrimonio. Es buena empresa. No estoy mirando solamente mi interés. Estoy mirando el interés de todos los que estamos trabajando juntos. ¿Qué quiere decir? Para manejar cambio. Problemas de cambio. Para tomar buenas decisiones con menos incertidumbre. Implementarlos con menos riesgo. Necesito aprender de otros que pensan diferentemente para tomar mejor decisión. Y debo de tener cooperación de todos esos que tienen diferentes intereses. Pero estamos juntos trabajando con interés común en el corto plazo. Porque tenemos confianza que en el largo plazo eso se va a adaptar. Yo te apoyo a tú, tú me apoyas a mí. Se va a arreglar. No hay problema. Tengo confianza en tú. Tú estarás ahí cuando te necesito porque estoy ahora para ti cuando me necesitas. Es un compañero. Es un compañero quiere decir uno que tengo confianza en él. Puedo dar la espalda en él porque no me va a chocar. ¿Por qué no? Porque si yo tengo dolor y él va a tener dolor. Porque es mi amigo. Estamos juntos. Tiene mi interés en su corazón. Eso es. Confía en ese mutuo. Escúchame. Para manejar cambio. Resolver problemas. Mejor que la competición. Mejor que la competición. Necesitamos tomar mejores decisiones. Implementarlas más eficiente que la competición. ¿Cómo? Tener equipo complementario. Vamos a tomar mejores decisiones. Aprendemos uno de otro. Implementamos porque tenemos interés común. Interés común basado en confianza mutua. Es interés común de largo plazo. No interés común de corto plazo. En el corto plazo no hay interés común. Y hay desinterés común. Quiere decir. Una organización donde ya hay respeto y confianza mutua. Va a tener más éxito de una empresa donde no hay ni respeto ni confianza mutua. Por favor. Eso es lo más importante. Quiero repetir. Sistema. No debe de ser organización. Puede ser matrimonio, empresa o país. Es lo mismo. Donde ya hay cultura. Ambiente. De respeto y confianza mutua. Va a tener más éxito. No una empresa, un país, un matrimonio. Donde no hay ni confianza ni respeto mutuo. ¿Qué capacidades tenemos para usar las capacidades para satisfacer las necesidades y para penetrar el mercado? Esto es integrarse con el mercado. Para un país se llama estrategia económica o industrial. ¿Qué vamos a enfocarlos? ¿En qué tipo de productos? ¿Es agricultura? ¿Es manufacturación? ¿Es hi-tech? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo confianza que tú tienes mi interés en tu corazón y no solamente tu interés. Y tienes fe que yo tengo en mi corazón tu interés. No voy a tomar decisiones que te van a hacer mal a ti. Y tú no vas a hacer decisiones que van a hacer mal a mí. Es buen matrimonio. Es buena empresa. No estoy mirando solamente mi interés. Estoy mirando el interés de todos los que estamos trabajando juntos. ¿Qué es la ventaja de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos se hizo el líder del mundo? Era. Lo está perdiendo. ¿Por qué tantas personas se quieren emigrar a Estados Unidos? Quieren vivir en Estados Unidos. ¿Por qué esto es la meta de millones de personas? Porque tenía sistema Law and Order. Y hay orden. Y hay confianza. Y hay respeto mutuo de las diferentes nacionalidades que están juntos. Aprendiendo uno de otro. Y hay orden. Por eso ya hay confianza. No hay corrupción del sistema judicial. Por eso muchos empresarios quieren vivir en Estados Unidos. Porque ahí ya se sienten más cómodos. Más seguros. Porque ya hay orden. Y por eso ya hay confianza en el sistema. ¿Por qué Estados Unidos está perdiendo su liderazgo? Está perdiendo. Porque ya no hay más la confianza, el respeto mutuo que había. Ya se están peleando. Los demócratas con los republicanos. Los demócratas con los republicanos. Los españoles con los protestantes. Esto con otros. Ya todo está en un embrollo. Y no hay ni confianza mutua. Ahí se está perdiendo Estados Unidos. ¿Qué país va a ganar? Aquellos donde ya hay diversificación de estilos. Diversificación de grupos étnicos. De religiones. Y hay muchísimos. Y hay un jungle basado en confianza y respeto mutuo. Yo encontré que es la fórmula de éxito de cualquier sistema en el mundo. Me tomó 50 años de desarrollar y testear eso. Aplícase a una persona individual. Yo te puedo decir si esta persona va a tener éxito en su vida o no. Te puedo decir, esta persona, olvídate. No pierdes tiempo con él. Este sí. Eso se aplica para matrimonio, para empresa, para país. Y para el mundo global. Es una teoría común. Común. ¿Qué es? Éxito es función de integración externa dividida por desintegración interna. Esto es todo. Así podemos predecir si un país, si una empresa, si un matrimonio va a tener éxito en su vida o se va a romper y se va a desintegrar. Y no va a tener el éxito. ¿Qué es? Entonces, integración externa es como se integra el sistema, la organización, con el ambiente donde está operando. Para un business, integrarse con el ambiente quiere decir market share. Si el mercado lo acepta y está comprando sus productos o no. Para eso se hace la planeación estratégica, marketing, investigación del mercado. A ver, ¿qué son las oportunidades? ¿Qué son las necesidades? ¿Qué capacidades tenemos para usar las capacidades para satisfacer las necesidades y para penetrar el mercado? Esto es integrarse con el mercado. Para un país se llama estrategia económica o industrial. ¿Qué vamos a enfocarnos? ¿En qué tipo de producto? ¿Es agricultura? ¿Es manufacturación? ¿Es high-tech? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo? Por esto, ¿cómo vamos a integrar con la economía global? Para una persona individual se llama planeación de tu carrera. ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué se necesita el mercado? ¿Y cómo te vas a integrar con el mercado para desarrollar tu carrera? Es lo mismo. Es integración externa. ¿Qué es desintegración interna? Es función si hay o no hay respeto y confianza mutua. Si no hay respeto y confianza mutua, ya hay mucha desintegración. Y qué más grande es la desintegración, menos es el éxito. Matemáticamente. El denominador es grande, su exceso es pequeño. El denominador es pequeño, su exceso es más alto. Quiere decir, éxito de un sistema, individuo, matrimonio, familia, país, es función de cuánto ya hay respeto y confianza mutua. Éxito viene de adentro a fuera, no de afuera a dentro. La teoría de gerencia mundial hoy, todo está en planeación estratégica, cómo penetrar el mercado, cómo competir en el mercado. No es así. ¿Por qué? Porque energía es fija. Eso sabemos de la teoría de física. No hay energía inlimitada. Y la persona que trabaja lo más duro, lo más productivo persona del mundo, tiene solamente 24 horas. La energía es fija. Ahora, que yo encontré en mi estudio de 50 años, 52 países del mundo, empresas, mil empresas de cada tamaño, es que la energía fija se puede predecir dónde se va a alocar. Primero se va a alocar a la desintegración interna. Si hay algún extra, se va a ir para la desintegración externa. Ejemplo, tú tienes desintegración de tu cuerpo, estás enfermo. ¿Cuántas energías tienes para desarrollar un nuevo mercado, por favor? ¿Qué vas a decir? Déjame solo, por favor. No tengo energía, no tengo fuerza, hasta que no me va a sanar. Una vez que me va a sanar, hablamos. Si tú tienes una pelea con tu esposo o esposa en la mañana, en el desayuno, ¿cuánta energía tienes para trabajar cuando te vas a trabajar? Ya no tienes energía. La energía primero se va a tratar la desintegración interna. Si hay alguna energía extra que se quedó, se va para la integración externa. Por eso, muchos consultores te cobran mucho dinero para una estrategia que no se implementa. ¿Por qué no? Porque ya hay desintegración interna y no lo van a implementar. Perdiste dinero. La meta es primero tener integración interna. ¿Cómo? En las siguientes sesiones. ¿Cómo? En las siguientes sesiones. ¿Cómo? En las siguientes sesiones. ¿Tú debes mantener tu salud, ejercicio, comer correctamente? Si no te vas a enfermar. Debes de mantener tu matrimonio. Muchos empiezan, nos enamoramos, nos casamos, ya. es como comprar una máquina de un millón de dólares pero no la mantienes ¿y qué va a pasar después de 5, 6, 7 años? ya se rompió el matrimonio